Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así puedas disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Poliginax. Poliginax es un medicamento que contiene una combinación de tres ingredientes activos, neomicina, polimixina B y nistatina. Se presenta en forma de óvulos vaginales y se utiliza para el tratamiento de infecciones vaginales causadas por bacterias y hongos, así como para el restablecimiento del equilibrio de la flora vaginal. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Poliginax son vaginitis causada por gérmenes sensibles, vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal y vaginitis mixta. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es vaginal no ingerible y únicamente para uso en mujeres adultas. Las mujeres deben usar una cápsula al día por vía vaginal, preferiblemente por las noches antes de acostarse. Algunas recomendaciones importantes que debes seguir son Utilizar un panty protector para evitar manchar su ropa interior. Abstenerse de tener relaciones sexuales durante el tratamiento y hasta 48 horas después de haberlo terminado. Debe iniciar el tratamiento durante los días sin menstruación, pero en caso de que presente su periodo menstrual ya iniciado el tratamiento, no es necesario interrumpirlo. Muy importante, las dosis son indicativas y siempre se debe consultar a un ginecólogo antes de usar este medicamento. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la afección que estés tratando. Se puede utilizar durante 6 a 12 días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como en pacientes con hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus componentes. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son dermatitis, urticaria y alteraciones renales. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.